Respecto a la inflación, acá se habla también mucho de la inflación, sobre todo los inversores inmobiliarios. ¿Qué previsión tienen? ¿Va a seguir en estos niveles unos meses? ¿Espera que baje? ¿Qué sensación te da? Yo creo que está todo muy... está con vías a mejorar, porque ya bajaron unos puntos. Fíjate que la gasolina bajó, estaba a 6 dólares y bajó, ahora está a 3,5. Igualmente, no es... esto no es en todos los lugares, depende. Cerca de algún lugar que es de mejor poder adquisitivo, la gasolina está un poco más cara, ¿no? Pero yo veo que la Fed no quiere que esto se escape, porque esto es un sistema... Estados Unidos es un sistema de relojería y cuando sale ese 2% hay cosas que no se pueden controlar. Uno, el tema de la gasolina, fíjate que el presidente está haciendo algún tipo de contacto con gente de Venezuela, está haciendo contacto con Medio Oriente, cosa que nunca lo hubiésemos pensado cuando dijimos el cambio climático. Fíjate cómo el mundo cambia. De pronto, hace un año y medio pensábamos, bueno, el nuevo orden mundial, vamos a cambiar nuestra actitud frente al clima porque esto nos afecta a todos y de pronto viene una guerra y tenemos que cambiar de camino. y eso le estaba pasando a Estados Unidos. Y eso le estaba pasando a Estados Unidos.